El sonido de la nieve cuando está muy fría es como un icel, escuchen. Aquí está haciendo el experimento de Stephen. ¡Ah, muy bien! ¡Ándale, stop! Ya te hechizo. Menos 40 de las mejas. ¡Wow! ¿Qué es tu nariz? Mi nariz está bien. Creo que... Creo que está bien. Creo que... Creo que está bien. ¿Verdad, camarógrafo? Estamos haciendo algunas payasadas ¿Verdad? Para ustedes ¿Ven el trampolín de mi hijo? Aquí, ¿ves? ¿Está grabando? ¡Ay! ¿Te imagino? ¡Ay, yo! ¿Lo hago? Ahí voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Help! ¡Heejee! ¡Heejole! ¡Heejole! ¡Gimme your phone! ¡No! ¡Gimme your phone! ¡Nothing! ¡Heejole! ¡Gimme your... ¡Ah! ¡Ah! ¡Wait! ¡No, no! ¡Don't, don't, don't bounce! ¡Páseos su foot down! ¡Gimme a la de mi! ¡Dame una mano! ¡Ya no veo! ¡I can't see! ¡Esto ya se congeló! Sigue siendo estas payasadas ¡Ya no veo nada! ¡Ya no veo! ¡Estoy ciega! Esto se congeló ¿Qué tal aquí? Pretend you love me Ay, no tengo que pretend Ay, él me amó Bueno Ay, no veo ¡No veo! ¡Ya me quedé ciega! ¡Adiós! ¡Bye!